Es un acceso que es problemático porque le falta iluminación, le falta un buen ingreso, aunque sea, decimos, no una rotonda, pero sí un ingreso. Y bueno, viene mucha gente, hay mucha gente que deriva, entra a Nogolí, sale por la villa. La villa, si ustedes ven, es un poquito más iluminado. Bueno, yo creo que hacía falta esta obra, era muy necesaria. Así que bueno, por fin llegó. Esto es obviamente un agradecimiento enorme a lo que es el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, que hoy estamos en tan buenas relaciones, hay que aprovecharlo y vemos que nuestros dirigentes están justamente aprovechando todo esto, logrando obras que son muy importantes, no solamente para lo que es el departamento, para Nogolí, sino para toda la provincia. Y bueno, es el trabajo en equipo que es muy importante porque la terminal, por ejemplo, vamos a tener ingresos tal vez hasta de larga distancia. Tener un buen ingreso también lleva a llegar hasta la terminal del pueblo, que va a ser, bueno, la terminal es algo que lo vienen pidiendo muchísimo, la gente que es turista, por ahí llegar hasta Nogolí a una terminal, va a estar pegada a lo que es la oficina de turismo. Entonces vamos a tener todo, digamos, para servir al turismo, que es lo más importante de Nogolí. Es un día muy lindo, tanto para la provincia de San Luis, para la Nación, como para toda la localidad de Nogolí, dando inicio a la obra, una obra muy esperada para toda la localidad de Nogolí, como es el acceso canalizado a esta localidad y después de mucho tiempo poderla poner en marcha. Es todo un acceso canalizado en el cual tiene distintas dársenas, tanto de ingreso como egreso, y en el cual tiene los lugares de aceleración y desaceleración y es una obra de seguridad vial para todo lo que es el ingreso a Nogolí. La empresa es Premo Aldeado San Luis, el plazo de ejecución son seis meses de obra y el monto de obra es de 34 millones de pesos. Tienen procesos que la ruta va a estar habilitada con distintos desvíos y con todo lo que es la cartelería señalando los trabajos en sí sobre la traza de la Ruta Nacional 147.